Una de las divas del teatro argentino, Moria Kazan, se muestra cada vez más feliz en sus redes sociales. Actualmente, está al frente de una obra versión libre de Julio César, de Saquespear en el Teatro El Plata del Barrio de Mataderos. Esta pieza es dirigida por José María Muscari. ¿Cómo se la caracteriza? La ONE es filosa y directa con sus preguntas y respuestas. Moria Kazan siempre se muestra dispuesta a todo y en esta ocasión sorprendió a todos con lo que contó en una entrevista con Cristina Pérez en Radio Rivadavia. Además de contar cómo se siente al actuar en esta famosa obra, la diva reveló un tremendo secreto. La famosa actriz contó en la entrevista que tiene un duende en su auto al que llamó Mecho que le concede un deseo muy especial. Yo creo mucho en los duendes. El primer día me voy, al teatro, con un duende, que yo llamo Mecho, lo llevo siempre en el coche, como voy con la mecha, su auto Mercedes Benz, este me hace abrir todas las barreras rápido y todo, lanzó Moria Kazan. Yo le digo Mecho, actúa y él actúa, contó Moria en el programa de Cristina Pérez. Luego continuó su relato sobre el tema de los duendes y el teatro. Hay una casa de duendes al lado del teatro, con duendes gigantes y de todo, que no se puede creer. Hay una verdulería en frente, muy pocas veces vi algo tan maravilloso. Todo resurge en el barrio, es brutal, es espectacular todo, agregó la actriz. Punto a poco de terminar la entrevista, Moria Kazan invitó a ver la obra a la periodista y le dijo, y no te pierdas la previa, empieza a las 5 en punto, hay música, el cine teatro, el plata está remodelado, es una fiesta todo, lo que se vive, cerró. Punto Moria se enojó, porque la comparan con Mirta Legrand y Susana Jiménez. Punto la diva en plena entrevista con Cristina Pérez, habló de la comparación que recibe, con las conductoras de televisión, Mirta Legrand y Susana Jiménez. Te pido por favor que no me compares ni con Susana ni con Mirta, porque me devalúan, dijo. No tengo nada que ver, yo soy una artista transgresora, no me quedo en un lugar de comodidad. Las respeto muchísimo, pero estoy harta de que me compare con Susana y Mirta, porque eso me lo puso la prensa. Las tres divas y yo no soy ninguna diva, y yo soy mucho más que una diva, no me enoja ni nada. Yo tengo una trayectoria de transgresión, creo que sería una outsider del sistema, agregó Moria.